¡Vamos Cote! 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 Un saludo enorme, un saludo enorme a toda la gente de Chiclayo. La ciudad del Quincón, la tierra del Quincón. La tierra del Quincón, que rico. Bien lógico. Oye, hablando del Quincón, mafita, tienes ahí un Quincón que te dejé parte para después del programa, un poquito de azúcar. Maestra Eva, es su voz, es su equipo. Bueno, además está decirle, además está decirte, Cote, que yo te quiero mucho, te admiro, respeto tu voz, tu sentimiento, te entiendo exactamente lo que quieres decir, se me para la piel, se me pone la piel de gallina ahí. Y de verdad, es así como se debe interpretar, es así como se debe cantar. Gracias, maestra. Gracias. Pase lo que pase, Cote, nosotros tenemos ya un compromiso hecho. Sí. Así que... Sí, maestra. Yo te deseo la mejor de la suerte, Cote. Muchísimas gracias. ¡Arriba, Chiclayo! ¡Vamos! Yo le agradezco a don Cote por mi Quincón, la vez pasada me vio y me dio un Quincón. ¡Ah, a mí también! Ese fue el que te encargamos, Cristian. Por favor, el mío lo partes ahora para compartirlo con todos, con todo lo que alcance, ¿no? Ok. Gracias, Cote, por ese Quincón, ¿ah? Muy amable. Gracias a saludarte.